y ahora sí sin más eh redoblamos tambores y pues hablando de foros este nuevo espacio que está haciendo la casona de los santos está haciendo espacio para albergar muchos proyectos y entre ellos eh llega este ser con esta gran producción con eh pues toda la familia detrás ¿No? Por parte de la contracultura bueno sin más Kenai cuéntale a la banda presenta. Hola mucho gusto pues yo soy Kenai Kenai punto X así es mi nombre artístico este pues yo más que nada pues soy un artista emergente de aquí de la ciudad de Puebla eh llevo años con esto de la música eh pero actualmente este año bueno el anterior año y y el ante anterior este empecé a salir más más al público empecé a a darme un poco más a conocer relativamente he estado saliendo emergentemente apenas pero es este proyecto que llevo de la música lo llevo desde hace años desde que estaba yo tenía diez años creo desde los diez años. Diez años te ves muy joven y es interesante ser un artista emergente en esta ciudad de Puebla hacer hip hop cuando el hip hop está cumpliendo cincuenta años de existencia yo creo que todavía obviamente todavía ni nacías este género estaba surgiendo ¿Por qué elegiste el hip hop? Pues mire elegí el hip hop este en base a muchas cosas yo este perdón elegí el hip hop en base a muchas cosas porque no lo sé no encasillo los géneros pero desde muy pequeño la la música siempre fue como mi consuelo mi el lo que a mí me me gusta cuando yo escucho música me siento muy feliz y el hip hop entre otros géneros me han influenciado demasiado y pues desde pequeño tuve estas influencias desde el hip hop del house del 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 r&b de muchos géneros y fue cuando dije pues quiero hacer esto quiero quiero más que nada dedicarme a esto más que nada porque también en mi familia este vengo de una familia donde igual tienen un historial eh artístico eh pues se me pasó a mí también Sí es que justo te iba a decir bueno para toda la banda que que darle un poquito de de contexto de dónde viene también yo creo que mucho de de pues tu espacio ¿No? O sea este espacio que que se está creando porque pues eh hace poco hicieron un evento en relación a los cincuenta años del hip hop eh y y platicaba mucho de su abuelo si usted fue de la contracultura de los años setenta habrá conocido al buen Moss eh el Moss pues es es el 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 abuelo eh aquí del buen Kenai tú tú piensas que influyó el que tu papá eh por ejemplo que tu abuelo le dio espacio a muchos artistas urbanos en su época que tu papá también fue un artista urbano o sea crees que todo eso se conecta y como de qué manera crees que te transmite o lo proyectas tú pues a ver yo lo siento así siento que no no o sea a pesar de de que tener ese historial artístico actualmente ya lo ya lo pienso de otra manera porque hace hace tres años me cayó el boom de decir de wey pues mi abuelo es Smosh o sea tiene tiene un 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 renombre aquí en la ciudad de Puebla igual este mi papá y hace tres años me cayó ese boom pero anteriormente este hace antes de esos tres años yo seguía con mi música pero nunca los tomé en cuenta porque para mí es muy natural muy muy este muy normal convivir con ellos o sea yo los conozco pero como que no me daba esa idea de decir quiénes son y su historial antes de de llegar a ser quienes son ahora y también dentro de la de la escena contracultural no también eh dentro del del hip hop también dentro del graffiti también dentro de de toda esa cultura entonces tú surges eh educado con todas estas herramientas ya no se te hace tan difícil supongo yo ya no se te hace tan tan ajeno la contracultura como a ellos que creo que era muy muy irruptivo su vida para ti es un poco más fácil supongo sí 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 se me hace más fácil me 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 relacioné muy desde muy temprana edad con este mundo porque a pesar de yo no no experimentar como ellos experimentaron la contracultura en su tiempo porque siento que antes era completamente otro mundo a lo que es ahora y pues desde pequeño me empecé a relacionar este de que mi abuelo me decía oye acompáñame a tal lado este mi tía me decía acompáñame a tal lado y íbamos a a revés conocía a rastacuandos conocía a muchas muchos muchas personas de de la contracultura que en su tiempo pues yo no era como de ahí yo iba a jugar o a ver con qué me entretenía pero desde pequeño me metía a ese mundo poco a poco y ahora que yo estoy como siguiendo esa línea artística de de la música de la contracultura ya no me es difícil me me suena me sale me me siento muy con una comodidad muy muy buena no pues eh cuéntanos eh va a haber más proyectos porque eh por ahí también no o sea este es un trabajo familiar que se está haciendo no como lo comentaste eh qué proyectos hay eh en puerta y tus redes para que pues la gente también eh te siga pues más que nada este proyecto sinceramente acabo de sacar un un EP este de ocho canciones que se llama llamarada está en todas las plataformas este como que no hay punto X en todas las redes y más que nada proyectos este ahorita este año se vienen demasiadas colaboraciones demasiados juntes muchas canciones y hay un proyecto en especial que es la sesión dos de del evento que tuve anteriormente y pues sinceramente sí 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 viene es un proyecto involucrado de con 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 trabajando en conjunto con mi familia pero lo estoy trabajando en conjunto con mi familia desde hace como igual como tres años porque cuando estaba aún más pequeño este yo dejé a un lado mi familia siempre eso es algo malo de mí que siempre hago un lado mi familia y pues hace tres años me cayó el boom de de quienes me apoyan de que el Mosh me da la guía eh mi papá Bader me me da la guía y pues ahorita lo estoy trabajando más en conjunto con ellos pero pues sí se se planea este este dos mil veinticuatro muchos proyectos juntos igual en familia igual a lo mejor y no en familia si si alguna vez que era puedo puedo llegar a puedo llegar a firmar con alguna disquera si vienen proyectos con personas de Argentina de México de Chile muchas personas pues viene fuerte viene fuerte viene fuerte viene fuerte y le tira le tira alto le tira alto y pues bueno hay que decirle a la gente donde te puede escuchar donde te puede seguir a través de las redes para después escucharte claro pues a mí me pueden seguir en las redes estoy como que nae punto x sin la e es que la cada kilo y nae punto x así estoy en todas las plataformas en spotify en amazon music en youtube en youtube music en instagram en tiktok estoy en todos los lados así ahí pueden escuchar mis canciones este están en todas las plataformas mis canciones están en todas las plataformas en historias de instagram en todos los lados pues ya está ya está ya está no se pierda todo esto que trae aquí la nueva ola del hip hop a sus 50 años vamos a ver qué nos dé para este 24 para esta subcultura que también es parte de nuestra resistencia contracultural claro que sí muchas gracias muchas gracias por el espacio bye muchas gracias